Este es tu canal Superplan Rico Si te basta de dormir Dejarás un vacío que ayer fue alegría Hoy pura tristeza No te lleves esa foto Testigo de nuestro amor Dormiré junto a ella Como dormíamos los dos No, no quiero pensar que amaneceré solo Piensa que lo nuestro se debe al gran amor Que nació en nuestras almas No, no quiero pensar que amaneceré solo Piensa que lo nuestro se debe al gran amor Que nació en nuestras almas Así lo siento yo Yo hoy me he quedado solo Veo que te vas Y me dejas Con tu fotografía Este es tu canal Superplan Con cariño Yo hoy me he quedado con Luis López Amén Tú te vas a dormir Y te vas a dormir Y dejarás un vacío que ayer fue alegría Hoy pura tristeza No te lleves esa foto Testigo de nuestro amor No, no quiero pensar que amaneceré solo Piensa que lo nuestro se debe a lo nuestro se debe a lo nuestro se debe al gran amor Que nació en nuestras almas Así lo siento yo Yo hoy me he quedado solo Veo que te vas Y me dejas Con tu fotografía Este es tu canal Superplan Félix Ratuerto Y Félix Arango Y el pequeñito Emilio Palantia Buena Yo soy Jairo Jesús Raúl Maraca Yache ¡Gracias por ver el video!